Hoy te llevamos al Castillo de la Coracera, uno de los tesoros medievales mejor conservados en la Comunidad de Madrid. Se encuentra en San Martín de Valdiglesias y fue construido en el siglo XV por don Álvaro de Luna, favorito del rey Juan II de Castilla, quien se hará con el señorío de San Martín de Valdiglesias en 1434. Poco después construirá el castillo que ves en la actualidad, probablemente sobre los restos de uno anterior. Está construido con muros de piedra maciza de Roqueña, tiene planta cuadrada con tres torres defensivas en las esquinas y la Torre del Homenaje, que hace la función de Albarrana. Todo está rodeado por una muralla de unos 4 metros de altura. Durante la visita al Castillo de la Coracera podrás hacer un recorrido fascinante en el que descubrirás la solidez del sistema defensivo. La Torre del Homenaje es el elemento que más destaca del Castillo de San Martín de Valdiglesias. Servía de residencia del señor y cuenta con varios ventanales y troneras originales. En la visita podrás entrar en su interior y descubrir desde lo más alto las vistas panorámicas del entorno. Podrás también pasear en el que descubrirás la ciudad. por el patio de armas y descubrir la capilla, la antigua bodega y otras dependencias. También caminar por el paseo de Roma. Y hasta aquí nuestra visita al Castillo de la Coracera de San Martín de Valdiglesias. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, danos un like.